Bienvenidos a un vídeo más, a un ejercicio más. Vamos a seguir practicando con integrales. Te invito a que veas acá esta situación, esta expresión matemática que tenemos que integrar. Analízala y ahorita la vamos a trabajar en conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, pausa el vídeo. ¿Listo? Ahí lo tienes. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Tenemos 1 sobre x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Tú dices, bueno, esto es raíces, polinomios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Auxilio? ¿Auxilio? Bueno, te voy a decir algo. Si piensas en cambios de variable, tú puedes hacer lo siguiente. Si tú dices que x al cuadrado más 1 es tu cambio de variable, vamos a escribirlo, vamos a escribirlo. Que u sería x al cuadrado más 1. Vamos a escribirlo a ver qué pasa. De u sería 2x, ¿cierto? 2x por la derivada de x al cuadrado, 2x, más 0, 2x de x. ¿Y ahora qué hago? Porque es que, mira que genial. Y x al cuadrado, por si acaso, tú puedes decir que x al cuadrado es igual a u menos 1. ¿Sí o no? Tú puedes decir que x al cuadrado es u menos 1. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24x7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Entonces, en el fondo, tú feliz de la vida, tú dices, bueno, voy a hacer mi cambio variable por aquí. Y aquí nos quedaría el x al cuadrado, que es u menos 1. U menos 1 que multiplica por la raíz cuadrada de u. Porque es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Raíz cuadrada de u. ¿Y ahora qué? Y ya, espérate, porque no hemos terminado. Aquí queda es dx. Resulta que dx es du sobre 2x. O sea, no, no. Ahí quedó, se trancó, se trancó el yoyo. Entonces, resulta que te voy a dar una estrategia, una sugerencia y una manera de trabajar esto. Cuando el cambio variable que tú estás pensando es lo que está dentro de la raíz. Mira que afuera tienes un x al cuadrado. Entonces, recuerda algo poderoso que tiene que ver con lo que para nosotros serían las derivadas de términos que están en el denominador. Piensa en lo siguiente. Si yo tengo 1 sobre x al cuadrado, si tú querías derivar esto, ¿te acuerdas que lo que hacíamos era que esto primero lo representábamos como x a la menos 2? Si eso es x a la menos 2 y tú derivabas eso, bajabas el menos 2 multiplicando, restabas 1 el exponente. O sea, por ahí era mejor. Entonces, bueno, en ese caso, vamos a ver un momentico. Si lo que vamos a buscar es la derivada de esto, pues es la derivada de esto. ¿Y qué hacíamos? Eso es menos 2 por x a la menos 3. O sea, en el fondo es como decir menos 2 sobre x a la menos 3, sobre x a la 3, sería la derivada. A ver, deja esto en reposo un momentico. Recuerda cómo, mira cómo las derivadas están conectadas. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos lo siguiente? Ven acá. A ver, qué pena con la besita. ¿Te acuerdas cuando nosotros hacíamos en límites, allá en el tema de límites, los factores comunes, el factor común de la potencia mayor dentro de la raíz? Si nosotros sacamos el factor común de la potencia mayor, o sea, x al cuadrado, x al cuadrado estaría multiplicando a 1 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí o no? Y afuera tenemos un x al cuadrado. Y si eso es así, mira que tú puedes separar, ¿ok? Yo voy a colocar, voy a copiar esto un momentico acá, para traérmelo aquí abajito. Tú podrías separar esto en dos raíces. ¿Sí o no? Tú puedes separar esto en raíz cuadrada de esto por la raíz cuadrada de esto. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado aquí para nosotros, eso sería x técnicamente por x al cuadrado. Pues al final esto sería en el denominador tener un x a la 3. O sea, a esto le faltaba el de x. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente para nosotros es la integral de quién, ¿no? La integral de quién, en este caso, vean para qué va un momentico. Vamos a copiar y colocar esto aquí abajito. Déjame borro de acá esto. Borramos de acá esto. Y técnicamente lo que quedaría dentro de nuestra raíz para nosotros es solamente ese 1 más el 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí o no? Y afuera, ¿qué está quedando? Un x a la 3. Lo estoy haciendo detalladito para que tú puedas ver cómo quedaría el proceso. ¿Ok? Cómo quedaría el resultado, qué es lo que básicamente aquí influye en el fondo. Entonces mira qué es lo que te quise decir. Este es x, que al multiplicarlo por este x al cuadrado que está aquí. Esto es x. Por x al cuadrado queda ese x a la 3. Y dentro de la raíz queda este término que es esto que está aquí. Eso fue lo que hice. ¿Sí o no? El resto fue maquillaje, ponerlo bonito, bla, bla, bla. Y eso como para qué, dirás tú. Es que mira lo que está sucediendo aquí. Que si tú ahora el cambio de variable dices, ¿te acuerdas del cambio de variable que habíamos dicho hace rato? Si el cambio de variable es 1 más 1 sobre x al cuadrado, deriva de eso, ¿pa? No es lo mismo que agarrar y tener la derivada de 1 más x a la menos 2. ¿Cuál es la derivada de eso? Imaginen acá, golazo. Porque de u sería en ese caso, menos 2x a la menos 3. ¿Sí o no? Menos 2x a la menos 3 de x. Uy, qué bonito. ¿Por qué? Porque mira quién tienes ahí afuera. x a la 3. O sea, ya va. ¿Tú me quieres decir a mí? Sí, 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 te quiero decir eso. Te quiero decir exactamente eso. ¿La tomaste? Mira que este x a la 3 que está aquí abajo. If you want. Tú lo puedes colocar arriba. Diciendo qué? Que eso es x a la menos 3. Y mira que, si tú quieres, teniéndolo así, sería una elegancia, es una belleza tener ese cambio de variable que se nos acaba de presentar. Y eso en el fondo es porque tenemos raíces involucradas y podemos aprovecharnos de esa expresión para que matemáticamente sea mucho más sencillo. Hago un recuento rapidito. Esto que está querrías igual a esto. No hemos hecho integral. De aquí para acá es álgebra. ¿Para qué? Para que el cambio de variable te funcione. Punto. Con prácticas que se van adquiriendo estas cosas. Ahora bien, mira lo que te quiero también plantear. Este de x yo lo puedo colocar aquí afuera. Y este lo puedo poner aquí multiplicando. ¿Sí? Y el cambio ahora le queda mucho más sencillo. ¿Te gustó? Mira como en el fondo si u es lo que está dentro de la raíz, que es 1 más x a la menos 2. Aquí estaría básicamente casi casi la derivada. ¿Por qué? Al final, ok. El 2, ¿dónde lo colocamos? Pues el 2 estaría ahí para nosotros estorbando, entre comillas. Pero entonces, hacemos nuestro cambio variable. Plantéalo. Ya lo escribiste. Ya lo escribiste. Pausa el video y lo escribe. Entonces, aquí mira que básicamente sería la integral de ¿quién? De 1 sobre la raíz cuadrada de u. ¿Sí? ¿Por qué? Observa que aquí tienes x a la 3 de x. Y de x, o sea, si tú te pones a ver, te falta un menos 2. O sea, de lo que tenemos allá, atención aquí lo voy a escribir. De u es igual a menos 2x a la menos 3 de x. ¿Qué quiere decir? Que este pedacito que está acá, si yo paso ese menos 2 a dividir, ¿ok? Mira que si pasamos ese menos 2 aquí a dividir, básicamente podríamos ya hacer la sustitución. O sea, x a la 3 de x es de u sobre menos 2. Y si tú quieres, como es de u sobre menos 2, yo te sugeriría que lo escribas afuera de la integral. ¿Sí? Porque al final esto sería menos un medio. ¿Sí? Menos un medio. Ya el menos 2 lo estoy tomando en cuenta, el negativo también. O sea, el menos un medio lo estamos tomando en cuenta y colocamos esto acá. Y ya hicimos la sustitución completa. Entonces, en ese caso, nuestra integral quedaría así. Observa, por favor, que sería 1 sobre la raíz de u. De u entre menos 2 o menos de un medio, que aquí técnicamente saqué el menos un medio para afuera. Y esto, pues, lo integras normalito. Esto es u elevado a menos un medio. Le sumas uno al exponente, el resultado lo colocas dividiendo, sacas tu cuenta y le das play. Entonces, atención. Esto es lo mismo que menos un medio, como te estoy planteando, menos un medio de la integral de u a la menos un medio de u. Le sumas uno al exponente. Cuidado con los signos, cuidado con todo lo que vas teniendo de resultado. Recuerda que lo que obtienes al sumarle uno al exponente, aquí se escribiría uno sobre ese valor, el resultado del exponente final. Y mira que tendría u elevado a menos un medio. Menos un medio, tú le sumas uno, da un medio positivo. Entonces, ese resultado lo colocamos aquí. Y aquí sería u a la un medio positivo. ¿Ok? Y a esto le sumamos c. ¿Qué sucede aquí en estas operaciones, muchachos? Uno sobre un medio, esa cuestión es dos. No vengas tú, eso es dos. Colocamos aquí el dos. Y el dos dividiendo se cancela. ¿Qué sobrevive en el fondo? Un negativo y ya. Entonces, nuestra integral, nuestro resultado sería menos u elevado a la un medio más c. ¿Y quién era u? Uno más x a la menos dos. Y recuerda que esto estaría, esto es un radical. ¿Ok? En el fondo es una raíz cuadrada. Entonces, para nosotros, nuestra integral es menos la raíz cuadrada de u más c. Devolvemos el cambio variable. ¿Les parece? Devolvemos el cambio variable. Y aquí, básicamente, el resultado de lo que nosotros estamos buscando es la raíz cuadrada de uno más x a la menos dos más c. Que es lo mismo, si tú quieres seguir profundizándolo, es lo mismo a menos la raíz cuadrada de uno más uno sobre x al cuadrado más c. Y si quieres seguir trabajándolo, de verdad, no pasa nada. ¿Menos quién? x al cuadrado más uno sobre x al cuadrado. ¿Qué hice? Sume las fracciones, esas que tenemos ahí, más c. Entonces, mira diferentes formas de plantear. Lo mismo en el fondo. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a cerrar nuestro ejercicio diciendo que esta integral, esta integral que tú ves acá, el resultado sería, primero es negativo. Y lo puedes escribir como cualquiera de las expresiones que están allí. ¿Ok? Cualquiera de las expresiones que están allí arriba son expresiones equivalentes y con eso cerramos nuestro espectáculo plus ejercicio. Espero que te haya gustado esta integral, este ejercicio. Te invito a que derives esto para que veas que el resultado es lo que está dentro de nuestra integral. ¿Te gustó? Entonces, bueno, aquí está el recuento. Aquí está todo lo que hicimos en este ejercicio. Espero que te haya gustado el cambio de variables activos porque al final, por ser un término, el x al cuadrado que estaba en el denominador, nos apoyamos de que cuando tú derivas x a la menos 2, termina siendo x a la menos 3 y por eso el factor común nos favorecía. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.